El evento cultural de Baida at Silentium celebra este sábado su segunda edición. Se trata de una iniciativa promovida por la UNED con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada y el Hospital de la Reina. Hoy lo han presentado su coordinadora Elena Feito y el director del Centro Asociado Jorge Vega. Y constituye un complemento idóneo de promoción cultural de todo este proyecto que venimos desarrollando ya hace varios cursos que lleva por título La Tebaida, Berciana y su medio rural. Para esta ocasión se estrenará el audiovisual grabado por Mónica de Nud en la herrería de Compludo que está dedicado a la escritora y viajera hispanorromana Egeria. Es una figura empoderada, es una figura culta, es una figura intrépida. Nos plantea ni más ni menos que un itinerario desde Galaecia del siglo IV hasta Jerusalén. Nos gusta hablar de ella, referirnos a ella como la madrina espiritual de lo que es los anacoretas que posteriormente en el siglo VII poblaron este maravilloso territorio. La proyección de Egeria, un lugar sagrado, se realizará en la sala Río Selmo a las 19.30 horas. Está formada por tres partes, un motete a cuatro voces, una recreación a capela de melodía tradicional galaico-portuguesa y una improvisación con armonio y cascada de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!